Y lo que ven son las consecuencias que ha dejado el enfrentamiento que tuvo lugar este fin de semana en Pozo Estrecho. La policía local tuvo que intervenir para detener a tres individuos que realizaron varios robos en diferentes bajos del pueblo. Después de salir ilesos, varios de ellos terminaron siendo atrapados en las inmediaciones de la iglesia. Los vecinos aseguran que los individuos son del pueblo y que no es la primera vez que roban en establecimientos o viviendas. Está llamando a un amigo mío, me dice, viene corriendo, está robando tu casa. Están pasando varias veces por aquí, por el pueblo, o el mismo círculo, se ve que es el mismo círculo de personas. Los robos se han producido en varios bajos de la Diputación Cartagena e incluso en alguna vivienda con sus ocupantes dentro. Otros ladrones y otro sitio no hay. Esto sabía todo, sabía todas las cosas aquí. Han hecho ya estragos bastante. Incluso harán pegan pujones a los mayores para quitarles el dinero que han sacado de la caja. En torno a la una de la mañana se recibía el aviso de que estaban robando en el supermercado que tenemos justo detrás de nosotros, justo en las inmediaciones de la iglesia. Trataron de marcharse con el botín, pero la policía logró detenerlos. Tras un intenso forcejeo, los agentes consiguieron reducirlos y ponerlos a disposición judicial. Gracias.